El teatro ya llegó Orizaba de la mano del Festival Emilio Carvallido. Acompáñenme a ver el resumen de la inauguración. Con una expresión libre, mucha danza y todo tipo de ritmos, el onceavo Festival Emilio Carvallido se apoderó del Teatro Ignacio de la Llave y sus presentes ovacionaron el regreso del Festival a Orizaba tras cinco años de espera. El performance Migraciones de la compañía Tandem de Danza fue la encargada de abrir las fechas del festival en este pueblo mágico que contará con obras mexicanas y extranjeras. Juegos de luces, mezclas musicales, bailes modernos y mucha energía derrocharon los cinco actores dirigidos por Leticia Alvarado y Alfonso Vallejo. Pero dejemos que ellos nos cuenten su experiencia. Amigos del diario El Mundo, nos encontramos con los bailarines del performance Migración con los que vamos a platicar un momentito. Daniel, cuéntanos, ¿cómo fue su experiencia? Bueno, la verdad, muchas gracias aquí a Orizaba, que nos han tratado increíble. Toda la estancia, los caminos, todas sus calles tan increíbles. Y pues eso, nos encanta venir a transmitir lo que hemos hecho a lo largo del tiempo. Esto, obras Migraciones, que es parte de una trilogía de obras que hemos ido formando. Todos mis compañeros, la directora, hemos logrado un súper equipo y este gran resultado con este hermoso público. Muchas gracias a Orizaba por recibirnos y tratarnos también. Excelente, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevan con esta obra? Con esta obra llevamos como año y medio, más o menos. Sí, como entre un año, año y medio, más o menos ya. Yendo con procesos, algunos cambios, cosas que vienen mejor. La verdad, hemos mejorado muchísimo, muchísimo. Y pues es la única función en Orizaba. Sí, es nuestra única función, invítenos más seguido. Nos encantó venir, por favor, invítenos. Tenemos muchas obras que están increíbles traer para acá. Pues muchísimas gracias, ya lo vieron aquí en Diario El Mundo. Muchas gracias, chicos. Gracias. Hasta luego. Chao. 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 Chao.